La Secretaría Local de Salud dio a conocer su más reciente reporte sobre el comportamiento de la pandemia del COVID-19 en Barranca Bermeja. El jueves 15 de diciembre se registraron tres nuevas muertes por COVID-19 en dos hombres de 54 y 91 años y una mujer de 74 años de edad. Este reporte registra 22 nuevos casos de coronavirus en el distrito, en 17 hombres y 5 mujeres. En total son 779 casos activos, de ellos 45 se hallan en UCI, 62 están hospitalizados y 672 personas se recuperan en casa. En lo que va de la pandemia, desde marzo del año pasado el COVID-19 en Barranca Bermeja ha cobrado la vida de 910 personas. El más reciente reporte de ocupación UCI en Barranca Bermeja por la pandemia es del 77.59% con solo 13 camas disponibles. ¡Gracias! ¡Gracias!